Todo cambia Yo creo que grabos con el móvil Hoy me funciona la cámara Pero no puedo grabar Y jugarla para ver De momento no encuentro ninguna aplicación Para grabar la pantalla del móvil Y la cámara que me gusta Y el resultado como queda Así que de momento no hay que esperar Bueno chicos pues esta es la aplicación de Suicide Squad O Squadron Suicide Yo ya he estado jugando esta semana Mi récord son 39.000 puntos Pero bueno Voy a ver si consigo Llegar un poco mas No se mas adelante A ver si se puede dar la vuelta esto Si Pues bueno pues vamos a empezar Primero Os cuento De momento solo hay 3 personajes Deadshot El Diablo Y Harley Quinn El que peor se me da es Deadshot Entonces pues me le cojo en la Primera ronda Porque se me da muy mal Y si me le queda para el final Me mata muy rápido En serio se me da muy mal hecho Con esto lo dejo para que lo veáis un poco Bueno pues simplemente te voy con esto La cámara Osea no tiene mucha historia Y pues disparas Y ya esta Tampoco tiene Y aquí se puede cambiar de arma Y pues vas girando la cámara y esas cosas No tiene mucha historia Ay Odio Deadshot Odio Deadshot Voy a cambiar de arma No No Es que no lo suelo usar Nunca Si es que no veo Siempre confunda el infierno con Un bicharraco Vale Vale Todos los están matando a los demás Menos yo Bueno Bueno como veréis soy una completa Inútil con Deadshot Normalmente nunca le uso Y le pongo aquí de estas oleadas Porque bueno Es difícil que te maten Pero A mi la que me gusta es Harley Quinn Como versión Que bien me la estoy pasando Dije Harley Ay Como veis es un estilo a Placops Así en plan Como los de los zombies Y se van desbloqueando cosas Para ir por ahí Y esas cosas Que bien me explico Su 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 Que malas cojona Ay vida 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 Cargando Cargando Recargando 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 Mira Hay Vamos Dispara Dispara No hay más Como veréis Como veréis hay una habilidad Eso moradito Y pues nada Simplemente eso Tienes que ir matando bichos Que yo siempre los confundo Y poca cosa más Y por aquí hay vida Quiero haber visto Vida 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 No hay vida No Si me parece haber visto vida Gracias Gracias Harley Tu siempre estas ahí al loro Ay tengo ganas de que maten a Janet Shaw Es que le odio de verdad Es que no lo soporto Ahora nos dan una mejora Eh Recarga Aumenta tu salud máxima Aumento La salud Porque esto creo que se guarda Para los demás personajes Y Eh Luego en Harley No necesito balas Porque uso siempre el bate Venga Recarga 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 La verdad que me gusta más el infierno Bueno el diablo Que siempre le llamo infierno No se porque al hombre Es que de hecho De verdad Yo con el móvil No Si fuera en plan Con un mando de la play Y esas cosas Pues Se me daría mejor Ya tengo habilidad A ver si viene uno de los malos gordos Viene por aquí Ya lo ha mandado Jaime Ya lo ha mandado Jaime Uy Como odio eso Hostia Es que a partir de ahora empiezan a salir biches de estos grandes, sabes? Y... Si no te guardas la habilidad Estas perdido Porque... Pues no pues... Que matan muy fácil La verdad es que es la primera vez que duro tanto condensor Normalmente a la segunda oleada o así Pues... Se me acaba Oh oh No me gusta como suena eso Hostia Hostia Ah... Sin munición No hay munición por ahí Necesito munición Necesito munición Necesito munición Necesito munición Balitas, 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 balitas ¿Cambios? Gracias Charlie O precisamente No hay niu Dios, que derbuquín hay aqui Vamos, de hecho, dijo Dispara más rápido, hijo mío Que me dan Más balas, más balas, más balas Más balas, no hay balas por ningún lado Necesitame un hiel Hostia No, 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 no No atacame un hiel Que me van a matar, que me van a matar Que me van a matar Me mato Por eso digo que con Deadshot No he burro nada Pues me pongo a Harley Joder Sin golpe ya les he matado Me quedo con Harley Vamos a por la habilidad Corre, 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 estamos muy lejos Vamos para abajo, vamos para abajo Vamos para abajo, corre, corre, corre Aumenta el posibilidad de encontrar recargas de vida Aumenta el posibilidad de recarga Más cosas de vida Normalmente empiezo con Harley Y tengo opciones de más daño Y esas cosas Pero Fuesa Iba a decir Touchdown Pero no Eso es en El fútbol americano ¿Cómo se llama esto? Home run, ¿no? Tomi 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 Ah no, que este es el diablo Es que no me gusta nada de este sitio No me gusta ¿Qué me da? Es que de esos me alejo Porque prefiero que les maten a los demás Porque a ellos Como que no les afecta la vida Mientras está jugando a la computadora Con ellos Vamos Harley Sale a la calle ¿Por dónde? ¿Por dónde? Sí, por aquí ¡Ugh! ¡Que me echa acá! ¡Oh no! ¿Dónde está mi habilidad? La perdí ¡Hostia! ¡Dios! ¡Que me va a dejar pena! ¡Ah! Ah, ya le he matado No puedo coger ahora la habilidad Supongo ¿O no? ¿Dónde está el bicho? No le veo Está tan oscuro Que ahora veo Ya tenemos habilidad A ver si aparece un malo de los gordos ¡Oh! Necesito más malos Para encadenar Joder ¿Por qué no parecen malos Cuando tengo la habilidad puesta? ¡Oh no! No le veo ¡Hustia! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Vamos Anderle! ¡Hola! ¡Me han beatado a Harley! ¡Oh, no, 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 es nada, es nada! Bueno, pues ya se lo que era el diablo Aumenta la capacidad de desmenecir el fuego de reserva, aumenta tu salud Porque este no tiene munición Oh, no, aquí ya no, yo ya por aquí no, 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 ya no aguanto más Tengo que salir de aquí, ¿por dónde? Calejones desbloqueados, ¿pero dónde? ¡Oh, me he perdido yo solita por la ciudad! ¡Oh, mira, están aquí! ¡Corre fuera, escurro! ¡Ya está! ¡Hombre! ¡Muérate! ¡No ha pasado! Creo que este es mi récord Creo Oh, no, entra la suministro Quiere, 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 quiere ¡Hostia! No veo que estoy en medio de todas aquí, yo toda feliz Vidita, vidita, vidita Recarra, recarra, ya está Vidita, vidita No veo que estoy en medio de todas aquí, no, 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 no ¡Hala! ¡Salud! ¡Salud! ¡Quiero salud! ¡Quiero salud! ¡Saludizos! ¡Y corre! ¡Corre! 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 ¡Antes de que... ¡Uff! ¡Menos nada! Aumenta el daño de los ataques de habilidades especiales... Aumenta el daño de los ataques... Pues aumenta el daño de los ataques normales en ese momento. Creo que es la primera vez que aguanto tanto. De verdad. O sea... Este hombre no recarga, como si... Tú dispara, dispara... ¡Ostras! ¡Fara, fara! ¡Mórete! 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 ¡No se ha muerto ni con eso! ¡Uff! ¡Ostras! ¡Mórete! 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 ¡Uff! ¡Esto suicida sea ya lo loco! Morires, 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 morires. ¡Ya tengo habilidad, habilidad, habilidad! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que explota y me hace daño! ¡Esto es igual que si fuera un creeper! ¡Aaah! ¡Lo he pasado! ¡Aaah! Creo que nunca había pasado de aquí, o sea... ¡Aaah! Esto pasa por empezar con Deadshot. ¿Ves? 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 Siempre empiezo con Harley. ¿Dónde está lo de la habilidad? ¡Jo! Me envuelvo para adentro. Que es el mejor sitio. Porque jugamos a la bola de Black Ops. Ya lo que sirve jugar al Black Ops y a los zombies. Sí, pero no aparece en vida. ¡Joder! ¿Por qué no aparece en vida? ¡Oh, Dios! ¡Habilidad, habilidad, habilidad! ¡Dales caña! ¡Oh, Dios! ¡Oh, me da suerte grabar! ¡Me he grabado más veces! O sea, es que amo al Diablo y amo a Harley. Aunque la verdad es que a Harley esta vez me ha durado muy poco. Normalmente duro muchísimo con ella. Pero, eh... Más habilidad especial. ¡Vámonos para adentro! Fíjate que eso de, eh... Como lo llamaba mi hermano de la bola de Black Ops. A mí eso no me salía nunca. Pero parece ser que aquí ahora sí que me sale. Bueno, más o menos. Carga. Carga, dale caña, dale caña. ¡Cuidado que éste explota! ¡No! ¡Oh, Dios! Me han dejado haberlas venir. Y no salió por ningún lado. ¡No! No, 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 no. ¡Aaah! ¡Tenía que haberme alejado! Bueno, he hecho mi récord. Entonces, pues no está mal. Ya, yo creo que lo vamos a dejar hoy por aquí. Que ya he jugado bastante. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si queréis que suba más capítulos. O vayáis a mostrar todas las horas. O cualquier cosa. Pues me lo dejéis en los comentarios. Como siempre, darle a like. Compartirlo. Y suscribiros. Que es totalmente gratuito. Nos vemos otro lunes. ¡Chao! ¡Chau!